Y hablemos de Kylian Mbappé, delantero francés que actualmente milita en el PSG. Se está complicando aún más la situación de Mbappé y su estadía en el Parque de los Príncipes, según lo apuntan varios medios de comunicación, incluyendo el diario Marca en España. El diario Az también ha reflejado la noticia y ha dado nuevas informaciones y otros medios, incluso en Francia. Kylian Mbappé no está contento con lo que está pasando en el vestuario del equipo. Y según la información, el PSG habría preparado hasta 500 millones para despedir jugadores si así lo hubiese pedido el propio jugador Kylian Mbappé tras su renovación en el club. Se mencionaron nombres como Leo Messi y Neymar, aunque según la información que apunta por aquí, Mbappé habría dicho como que Leo Messi está todo bien, todo cool, todo bien, pero no dijo lo mismo sobre su compañero Neymar, como si lo estuviera poniendo en la rampa de salida. Por aquí lo dice el titular muy claro, dice lo siguiente. El PSG preparó 500 millones para despedir a Neymar y a Messi por si Mbappé lo pedía, pero no fue así. Mbappé no se refirió al tema, dijo que las cosas estaban normal según lo apuntan estos medios de comunicación. Dice por aquí el diario Bisockel. El diario marca asegura que como parte de las condiciones aúlicas que determinaron la renovación de Kylian Mbappé con el PSG, el club preparó 500 millones de euros para finalizar los contratos con Leo Messi y hasta con Neymar. Pues si así el francés lo pedía y que señaló que el brasileño, pero no consideró que sea imprescindible al argentino, o sea, no señaló de que Leo Messi tenga que salir del equipo, pero sí hizo un señalamiento sobre Neymar. Eso fue lo que estuvo revelando estos medios de comunicación desde Francia hasta España. En España también se ha hablado de esto, principalmente el diario Malca. Supuestamente Kylian Mbappé está muy incómodo porque no se ha cumplido con las promesas que se le ha dado. O sea, según a principios de su renovación, según se había hablado de que a Mbappé le habrían otorgado o le estaban por otorgar grandes poderes. Pues bien, ni Leo Messi, ni Neymar, ni otros de los equipos lo han hecho sentir a Mbappé como que tiene ese gran poder y eso ha complicado las cosas, su estadía lo ha complicado bastante y es por esto que han saltado todos los rumores. De hecho, por aquí también este rumor en el tuit de Fabricio Romano, que dio la vuelta al mundo, ha generado un montón de comentarios, un montón de polémica. La directiva del club ha respondido. Dice por aquí Fabricio Romano lo siguiente sobre esta situación de Kylian Mbappé. En exclusiva, Mbappé no está contento con el PSG. El PSG insiste en que no le quiere vender al Real Madrid. El ajuste perfecto. Historia completa. Esto fue algunos o piselada de lo que estaba dando Fabricio Romano sobre la delicada situación de Kylian Mbappé. Y como ya lo leí por aquí, yo estuve leyendo todo esto. Yo leí todo esto para poder hacer un breve resumen de cuál es la situación. En pocas palabras, Mbappé no se siente contento. Le habrían ofrecido cosas en su renovación y hoy en día, hoy por hoy, no la está sintiendo como ese poderío que le habrían ofrecido a principios tras él haber renovado como que sería la piedra angular, algo así, del club. Y Neymar no se lo ha hecho sentir. Mbappé no se lo ha hecho sentir.